Soy así, el semir del amor Tengo calor para darle a quien yo quiera Quien me pretenda, que yo le pase la mano Tiene que ser un barriaco, que es parte de esa morada Porque yo voy caprichosa, mejor tengo en los costos Tiene que ser un trozo, para tener más delfina Yo me preparo, vas a hacerlo, vas a morir Yo soy el nicarabó, ven a ir a fritarse yedón Para que me denotan los putas que van a ser mío Tengo culpa de Dios mío, ay Dios mío, de que yo se hagan pelo Yo soy el nicarabó, ven a ir a fritarse yedón Para que me denotan los putas que van a ser mío Yo tengo culpa de Dios mío, ay Dios mío, de que yo se hagan pelo